La actriz reconoce que le deprimió estar detenida por no pasar la prueba del alcoholímetro. Finalmente, la actriz agradeció a Carlos Aguilar, director del Torito. La actriz Cynthia Clitbo pasó la noche detenida en el Torito por conducir en estado inconveniente, así lo reveló ella misma a través de un par de vídeos en Instagram. Clitbo confesó que en un primer momento estaba enojada por la detención, pero que finalmente de todas las experiencias se aprende, pues sí, soplee y se pasó. En Twitter circula un vídeo del momento en el que la actriz va camino al Torito, Clitbo expresa su molestia y le cambia el nombre al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por Gabriel Mancera. Y aquí vamos llegando al Torito que mandó Gabriel Mancera, como verán no tengo la voz alcoholizada, nos tomamos una botella de vino entre cuatro amigos. Es una de las cosas que suceden en México mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México, pero las señoras como yo, por tomarse entre cuatro personas una botella de vino, vamos a dar al Torito, expresó la actriz en el vídeo. Cuando Clitbo ya se encontraba en su casa, explicó lo ocurrido en Instagram. La actriz admitió que fue deprimente estar en el Torito, y señaló que en ningún momento le pidieron dinero para dejarla salir antes ni nada por el estilo. No existen las mordidas ahí, están tomando más seguridad a partir de lo de los chavos de reforma, expresó. Clitbo dijo que se siente agradecida con la vida que tiene, pues mientras estuvo detenida convivió con gente de la calle, con personas muy humildes y con chavas muy gruesas. Finalmente, la actriz reconoció que se trata de salvar vidas, y agradeció a Carlos Aguilar, director del Torito. La llamada de atención es lo más importante aquí, ya que si no hubiera esto el mundo sería totalmente un cementerio. Almohadilla gracias por todo el apoyo, escribió. Varias celebridades han ido a parar al Torito por no pasar la prueba del alcoholímetro. Quizás uno de los escándalos más sonados fue el de León Larregui, vocalista de Zoe, en 2010, en 2009, Fabián Lavalle dio positivo en la prueba y también terminó en el Torito, igual que el cantante Ari Boroboy, Sergio Sendel y el conductor Omar Fierro, entre muchos otros.